pues qué tal sabanduchis gamer yo soy Dracón y estamos en otro juego en otras victorias impecables de Gears of Gears 5 y aquí empezamos con este bajonazo y nos llevamos la victoria cazador con mvp claro que sí pues híjoles aunque fue mvp en esta primera ronda que les estoy mostrando pues la verdad es que de aquí todo se vino para abajo van a ver ustedes por qué porque me llevé mi doble par pero no todo no todo fue flor sobre juelas como en este momento y esto ya vaticinaba algo negativo para mí la verdad es que ya esto decía que venía algo fuerte algo fuerte no sabía por qué pero era un vaticinio ahí decía aunque el mvp como en esta primera ronda que están ahorita les mostré un poquito parecía algo bueno el que me bajaran en esta partida y aquí estuviera el doble par como siempre parecía algo positivo en este los pequeños fragmentos que les traemos para que ven las victorias o las partidas y en esta que viene un tercero otro doble par un doble par seguido pues la verdad es que todo a partir de aquí todo todo se derrumbó señoras y señores así es como pasa que hay unas relaciones estas cosas esas relaciones fáciles recuerden que lo que fácil llega fácil se va igual con las novias con el dinero con las cosas las amistades lo que fácil llega fácil se va así que valora valora y que te cueste mucho todo lo que has obtenido en esta vida porque miren miren nada más parecía que todo iba bien parecía que regresaba con todo y aquí aquí empezó un doble par pero todos estos dobles pares de esa partida fueron tuvieron que tuvieron un precio y un precio fue la vida misma y otra vez la enzabanadas primero un doble par pero pues bueno aunque no pasó grande todo esto ya se venía para patrocinando de algo trágico algo feo y les digo les digo así como las cosas que llegan fáciles como fue el mvp en esta primera ronda que jugamos pues todo para adelante a partir de ahí todo venía a disparar mal aunque miren aquí también traté de matarlo si lo matamos miren ya me quedaba rojo pero no quedaba ahí no quedaba y esto venía por más y la verdad es que mi miren aunque ahí venían los enemigos quise aplicar la buena ahí está con el primero ahí está con el segundo parecía que no pero ahí está el doble par pero pues es uno de los juegos los juegos venía a continuación pareciera que todo va bien pareciera que todo bien pero en cuanto en todas me dejó de sangre me quedaría ese tipo caminando yo hacia otro lo bajé pero a partir de aquí vea me costaba la vida siempre que iba a matar a alguien iba a suceder esto de que no podría irme de alguna manera limpio a las pastillas morir hice mi doble par pero tenía un precio ahí está el primero aquí va el segundo y el tercero ya no así fue el desgarrador es triste por eso les digo que lo que fácil llega fácil se va y aquí empezamos a sufrir las consecuencias de esa situación para bien o para mal sé que es un juego pero hay cosas que debemos de aprender que nos enseñan los videojuegos y mensajes interesados y subliminales debemos entender otra falta de respeto doble par así que no se crean siempre que las cosas van a salir de color de rosa porque no siempre es así como en este gameplay que están viendo y parecía pareciera que iba rojo parecía que llevaba la de perder me llevo al uno me llevo al dos y con eso pues me debería de no morir pero aventarme el doble par pero pues parecía que no siempre no siempre tuve miel sobre acuelas siempre hay un una ahí este situación que no logra hacer que cuaje bien las las cosas que debemos hacer o te doble par ahí bien producido bien trabajado como enemigo y muy bueno pues hay que trabajar bien las cosas planearlas bien en esta situación ver los enemigos saber salir en el momento exacto porque miren lo que pasa mató uno y mató el otro y me salvé pero a cero ya no se puede hay que tenerlo bien para que no sucedan cosas como la que me acaban de pasar igual vean como bien nos dimos nada ahí ya le di uno viene conmigo y ahí está todo en el par no siempre están en las cosas como uno espera así que cuídense mucho o bien las cosas planeen bien todo respeten aquí es esto muy buena me lleve 4-4 trío mortal aunque me la contó como un trío mortal bueno una de las mejores citas y bueno yo me despido no sin antes decirles que se suscriban que le den like y que activen la campanita de notificaciones para que vean más vídeos como este y más reflexiones sobre la vida yo soy dracón y nos vemos en nuestra partida de los muertes dobles bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver